Tú me la mataste hace un rato nada más. ¿A quién votás? Te vas a sorprender, míralo. Maestro, estamos en la plaza de la Reta. ¿Cómo estamos? ¿A quién vas a votar? A la Reta, el pelado. ¿A la Reta? ¿A la Reta? ¿Por qué a la Reta? Y me gusta, me gusta la cuestión de la Reta. ¿A verdad que me gusta? ¿Te gusta la Reta? Sí. Y en provincia, al Colo, a Santilli. Campeón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿De dónde sos? ¿Todo bien? De acá de San Justo. De acá de San Justo. ¿Cuán me justo? ¿A quién vas a votar? No, San Justo, ¿a quién vas a votar? A la Reta, el pelado de la Reta. A la Reta, mirá vos. Yo no sé de acá, pero el vendedor de la gallosa esta de naranja se está haciendo en América, porque todos tienen la botellita. Maestro, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? No, el gusto es mío. ¿Todo bien? Todo bien. ¿A quién vas a votar? Y a la Reta. ¿A la Reta? ¿De dónde sos? San Martín. ¿De San Martín? ¿Qué haces acá? Venimos a la burra con el compañero y ya estamos volviendo para casa. Ah, bien. ¿Y vos a quién vas a votar? También la Reta. ¿La Reta? El intendente Petrillo San Martín. De San Martín. ¿Cómo se llama de San Martín? Petrillo San Martín. Todos están con la gaseosa. A ver, acá maestro, venga, a ver. Esta es la peatral. ¿Cómo? Ah, la venden acá a la vuelta. ¿Sí a quién vas a votar, maestro? Bien, bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, sí. ¿A quién vas a votar? A la Reta. ¿A la Reta? Sí. Parece un excelente de la Reta. ¿Ah, sí? ¿Usted dónde vive? En Caseros 3 de Febrero. No, perdón, Morón. ¿En Morón o en Caseros? No, Morón, Morón. ¿Y quién te gusta? ¿Te gusta alguien o no? Sí, mayormente posicionado bien está la Reta, creo. ¿La Reta te gusta? Con el cuadro Santisi, me gusta. Bueno, te gusta.